Corea del Norte celebró con éxito el lanzamiento de su nuevo misil balístico Tierra a Tierra, cuya prueba fue supervisada por el propio líder norcoreano Kim Jong-un, quien se mostró satisfecho por los resultados, ya que el arma es capaz de portar una ojiva nuclear de gran tamaño que podría alcanzar territorio estadounidense. De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, el misil voló a una distancia de 787 kilómetros y alcanzó una altitud de 2.111.50 kilómetros, lo que indica que podría tratarse de un nuevo tipo de misil balístico en desarrollo. Según expertos surcoreanos, las imágenes de los medios de comunicación norcoreanos mostraron lo que parece ser un misil presentado durante el desfile militar del mes pasado, organizado por el 105 aniversario del nacimiento del difunto fundador del país y líder norcoreano Kim Il-sung. Asimismo, el lanzamiento fue condenado por el nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien lo calificó como una clara violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Notimex